Muchas disciplinas científicas se basan en la idea de que todo progresa, todo evoluciona, todo avanza conforme a la premisa de la búsqueda de la supervivencia. Supervivencia, que es lo mismo que decir sobrevivencia, ¿no? Es un vivir por encima del vivir, una cosa absurda, una cosa imposible. La vida ni es más ni es menos, o vives o no vives. No puedes sobrevivir, no puedes tener una vida por encima de la vida, no puedes tener una vida super. La única vida super es vivir plenamente, es vivir plenamente tal como la vida es. No puedes superar, no puedes proponer algo que supere el hecho de estar vivo. Por lo cual, la supervivencia y la sobrevivencia son ideas absurdas basadas en la carencia, en la negación de la vida, en ver la vida como algo ajeno. Es una idea loca, tú eres vida, tú estás vivo, siempre lo estás. O lo estás siempre o no lo estás nunca. Siempre es un adverbio que se refiere a algo que está más allá del tiempo. Eso es lo que significa siempre. Con lo cual, lo que se da siempre, nunca deja de darse.